Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy vamos a hablar de los errores que se pueden cometer estando en pareja. Primeramente es necesario comenzar a decir que uno de los principales errores en la mayoría de mis apreciaciones de la vida real que he logrado observar es esa situación de incertidumbre, incertidumbre personal que normalmente aplica más para el hombre que para la mujer. Cuando se habla, amigas y amigos, de los errores que se pueden cometer en pareja, no hay duda que hay que hacer referencia a la incertidumbre, muchas veces el hombre tratando de responder a su instinto individual, a su instinto personal, digamos de, se podría decir expansión de la especie, se podría decir en su instinto de hacer referencia a lo que es su ego, inclusive a nivel personal. No hay duda que la persona corre riesgo de entrar en el proceso de una toma de decisión a partir de una incertidumbre. Se le puede ocurrir pensar o le puede pasar por su pensamiento, tomar una decisión en el amor, la cual muchas veces puede estar basada por ese ímpetu instintivo de abarcar, en el caso del hombre, de tener más de dos damas. En el caso de la mujer, esa decisión puede estar muy vinculada a, en el caso de la mujer, la mujer, será el adecuado, tendrá el nivel de formalidad, ¿ok? Este es uno de los elementos. En el caso del hombre, en el caso del hombre, es más instintivo, es más instintivo y se puede guiar de alguna manera por el excesivo ánimo en el amor, excesivo ánimo. O sencillamente, su instinto personal. Instinto personal que normalmente puede venir asociado a tener dos o más mujeres, lo cual es un error teniendo una relación de pareja. No hay duda de que es un error realmente contundente, sobre todo si la persona tiene una relación de pareja. Los errores en la relación de pareja vienen a representar todas esas actividades, los errores en la relación de pareja representan aquellas acciones que pueden crear conflictividad para ambos, ¿ok? Eso es básicamente lo que consiste en la relación de pareja. Son acciones individuales u omisiones, ¿ok? u omisiones, acciones hay que decirlo, u omisiones, u omisiones, que pueden crear conflictividad para ambos. Vamos a hablar hoy, algo muy importante de las acciones, en cuanto a las acciones, errores en la relación de pareja, en cuanto a las acciones. Es importante mencionar las acciones. Bueno, en cuanto a las acciones, definitivamente muchas veces el trabajo, el trabajo tiene un papel fundamental, yo diría, en la relación de pareja. ¿Ok? Porque si, por ejemplo, la persona tiene un trabajo que es rutinario, que es estresante, ¿ok? Que está basado realmente en el estrés laboral. No hay duda que esto puede traer una situación que realmente dicho estrés o dicha rutina laboral se proyecte al ámbito de la relación de pareja. También es importante señalar el ámbito familiar. La familia puede jugar un papel fundamental para que la persona cometa errores. Por ejemplo, puede haber una persona que escuche mucho a su madre o a su padre. Y producto de ese escuchar tanto a su madre o a su padre puede cometer una, puede realizar una actividad que realmente una acción, que realmente sea un error en la relación de pareja. Por ejemplo, recientemente una dama, su pareja le dijo que se iba a otro país y la dama le dijo que no, que ella prefería quedarse. Lo cual al final fue un error porque esta dama estaba influenciada por su madre de que se quedara en el país. Y fue un error porque al final la dama decidió irse del país a buscar a su pareja. Pero cuando ya iba llegando al país destino, la pareja le dijo que no tenía nada que hacer allí porque ya él había encontrado a otro. Así que esa dama, lamentablemente por seguir el consejo de su madre, quedarse en su país, perdió a su pareja. Y la dama actualmente prácticamente por allí se la pasa en llanto, en dolor y en sufrimiento. Hay que tener mucho cuidado con lo que es la familia. ¿Ok? En la relación de pareja. Juega un papel muy importante. Errores en cuanto a las omisiones. Vamos a hablar de las omisiones. Es decir, todo aquello que se deja pasar. Es decir, lo que se deja pasar. Lo que se deja de hacer. ¿Ves? Todo eso. Las omisiones. En cuanto a las omisiones. Recientemente yo le daba consulta a un hombre. Le dije que le abriera el abanico de oportunidades a su dama. Pero eso no es todo. Había que hacer más. Muchas veces cuando se cae en la oscuridad, cuando se deja pasar, cuando de alguna manera no estamos a la altura de nuestra autoestima. No nos valoramos. Tiene que ver con la valoración personal. Porque pasa que muchas veces un hombre puede caer en decadencia o en la rutina. Y la rutina lo conduce sin duda alguna a que su pareja lo perciba realmente de una manera negativa. Porque en una relación de pareja tienen que haber sueños. Ahora vamos un poco con las soluciones. Errores y soluciones, ¿no? En una relación de pareja... Tienen que haber sueños constantemente. Soluciones. Tienen que haber sueños. Tienen que haber esperanzas. Tienen que haber sueños. Esperanzas. Cada día es un nuevo amanecer. ¿Qué significa esto? Que no hay duda que todo en el universo es cambiante. Todo está en un ciclo... ...de constante cambio... ...en la naturaleza. Y no hay duda que es menester de nosotros sentir interiormente esos cambios... ...o estar pendiente de los cambios del entorno. Estar realmente pendiente de todos aquellos cambios que se suscitan. Entonces no hay duda que al hablar de soluciones en pareja... ...es necesario hablar de los cambios del entorno. Cambios del entorno. Pero también... ...es necesario sentir... ...aplicar la intuición... ...y saber combinar el entusiasmo... ...integrar el entusiasmo cada día. Eso... ...sin duda alguna, amigas y amigos... ...podría ser... ...de alguna manera... ...los errores y soluciones... ...en la relación de pareja. Que el día de hoy... ...he querido compartir con todas y todos ustedes... ...unos elementos... ...que son verdaderamente destacados. Y que no hay duda... ...de que debemos tener presente porque... ...sobre todo... ...la pareja... ...forma familias... ...y la familia... ...es el núcleo... ...de toda sociedad. Si queremos... ...una sociedad sana... ...esto es importante... ...rescatarlo. Si deseamos... ...una sociedad... ...armónica... ...es necesario... ...establecer... ...relaciones... ...de pareja... ...positivas... ...no hay duda... ...no hay duda... ...de que eso es... ...casi que algo obligatorio... ...en nuestro día... ...ok... ...eh... ...no hay duda... ...que todos... ...soñamos cada día... ...con una mejor sociedad... ...pero para ello... ...realmente... ...verdaderamente... ...debemos... ...de superar... ...todos esos errores... ...de la relación de pareja... ...errores... ...que ya... ...pudiéramos ampliar mucho más... ...desde el punto de vista... ...psicológico... ...errores... ...ya desde el punto de vista... ...de la psicología... ...errores... ...de pareja... ...y la psicología... ...no... ...es necesario... ...hablar... ...de cargustatjón... ...el estado consciente... ...tenemos que evaluar... ...que tenemos... ...en el consciente... ...que... ...tenemos en el ego... ...que habita en el ego... ...de la persona... ...inclusive... ...los pensamientos... ...si hay pensamientos... ...que son discordantes... ...si hay pensamientos... ...que son de destructivos... ...de destrucción... ...son elementos... ...especialmente... ...en los errores de pareja... ...de punto de vista... ...de la psicología... ...de cargustatjón... ...que tenemos que tomar... ...en consideración... ...para cada día... ...poder seguir avanzando... ...y ser mejor... ...en la relación de pareja... ...recuerden... ...amigas... ...amigos... ...los errores... ...y las soluciones... ...las relaciones de pareja... ...toy cada día... ...para apoyarlo... ...desde mi grupo de Facebook... ...Pensamiento Dorado... ...y mi grupo de Facebook... ...Pensamiento Diamante... ...estos fueron las... ...los errores... ...y soluciones... ...en la relación de pareja... ...expresados por Enrique... ...muchas gracias... ...muchas bendiciones... ...a todos... ...muchas bendiciones... ...amigas y amigos... ...hoy... ...vamos a hablar... ...de los errores... ...que se pueden cometer... ...estando en pareja... ...primeramente... ...es necesario... ...comenzar a decir... ...que uno... ...de los principales errores... ...en la mayoría... ...de mis apreciaciones... ...en la vida... ...escribete...